Y hablando de muy buenos negocios, Scorpion acaba de entrar en un ciclo de éxitos económicos en las relaciones con los bienes raíces. Ya bien sea que ustedes administren propiedades o que quieran vender o comprar o remodelar propiedades, eso es algo muy positivo en este momento para ustedes. Pero también los negocios que tengan que ver con administración de empresas y si hay por ahí algún Scorpio que tenga, no sé, negocios de moda, de ropa, de joyas, les conviene meter un poquitín de erotismo a la moda o perfumes, la aromaterapia, todos los temas esotéricos por si hay algún brujito o una chamana o un babalao de signo escorpión o algún chamán porque eso lo rige. De modo que vamos bien económicamente en ese sentido.